No desamigo en el concierto Eres tan duro por sentimiento Explica que me verás y estás presente Y no lo aguante por quienes sienten Ahora siento la pire y la sangre mía Salmando mis días Muestros sonidos, bruta y mi vida Resenta tu ruina El reflejo de mi presente Sin error hay nada que me contente Por eso sigo y seguiré en su camino Las cuales se imparten, no me rindo Las bases de discoteca no tienen cabido En esta movida Ya recorriamos los obstáculos Deversa concreta No callaré Porque me sobra aguante Y alzó mi voz Evitando el aplante de la flor Es el más caral Esas muercas Estos fingidas Historias Esto que digo Ya no aquí estoy Esta vez bien Quiero ser mi heredito No callaré Porque me sobra aguante Y alzó mi voz Evitando el aplante No callaré Porque me sobra aguante Y alzó mi voz Evitando el aplante de la flor No callaré 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 Gracias por ver el video.